Hola, buenos días, hoy es un día demasiado importante y hagan así para que me vaya muy muy bien porque el resultado de este video depende de cómo me vaya. Oigan, no se imaginan, bueno, hoy presento el oral del examen de facultad. Creo que ya los tengo verdes con el cuento del examen de facultad, pero es súper, 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 súper importante. Es como un requisito para graduarme de derecho. El caso es que hoy tengo, o sea, ya pasé el escrito y hoy tengo el oral. Entonces, esta mañana me levanté como a las 3 de la madrugada y me tomé como un Red Bull y yo como, por Dios, por Dios, por Dios, hoy es súper importante. El caso es que me vine con pico y placa para tener dos horas antes de hacer mi examen hasta las 8 y el pico y placa empieza a las 6. Entonces, para tener dos horas para estudiar aquí en la universidad, chum, perfecto, listo. Iba a parquear. Hace un año yo no tengo clases porque terminé clases hace mucho tiempo y pues por eso no parqueaba aquí en la universidad. Entonces, llegué a mi parqueadero y resulta que lo cerraron ya porque pues ya todo el mundo sale a vacaciones, se están presentando, es finales. Y yo como, Dios mío, faltaban 5 minutos para que empezara pico y placa. Quería, sabía dónde quería parquear, pero para parquear ahí tenía que dar una vuelta ridícula. Entonces, la hice de todas formas y en el momento en el que tenía que coger, hay una calle que se llama la Circunvalar, tenía que coger la Circunvalar al sur. La cogí hacia el norte. Yo como, bruta, bruta, bruta. Entonces, bueno, el caso fue que tuve que dar una vuelta mucho más larga. Alcancé a llegar, parqué y literal parqué como a las 6 y 3 minutos. O sea, ya había entrado al parqueadero a las 6. Entonces, perfecto. El caso es que estaba preocupada, pero después de lo del parqueadero y lo del pico y placa y que no me haya acogido, yo siento que esa es una forma que tiene la Virgencita de comunicarse conmigo y decirme, a ver, bruta. Por más de que la embarres, yo estoy contigo, no te preocupes. Entonces, estoy muy feliz por eso. Siento que voy a pasar porque la Virgencita está conmigo hoy. Y voy a desayunar mientras adelanto las últimas cositas. Quiero como anotar ciertos conceptos jurídicos, como por si me los llegan a preguntar. Y niños, niñas, hagan así, por favor, por favor. O sea, si no me toca este mismo plan el próximo semestre, me entusaga práctica. Ay, yo no quiero. O sea, tengo una amiga que esta es la quinta vez que lo presenta. Entonces, imagínense lo horrible que es. Quiero que sepan que pase. Y estoy muy feliz, muy, muy, muy feliz, muy, muy feliz. Sertado, no me lo creo. Estoy como una hora. Quiero llorar. Pero no, yo nunca lloro. Yo soy una persona insensible, sin lágrimas. Pero si pudiera llorar, estaría llorando mucho en este momento. Me tiemblan las manos todavía. No me acuerdo cómo es que se abre mi carro. Ya me acordé. Oigan. No se imaginan la dicha. En serio. No me lo creo. Salí de esto. Creo que en serio voy a llorar. No quiero, en serio, no tengo ningún lágrimas. Pero soy muy feliz. Ya, llamé a todo el mundo. Y todos están muy felices por mí. Creo que el efecto de esa vaina se pasó. Y no puedo abrir los ojos. Entonces, llegué a la casa de mi mamá. Porque literal, o sea, no puedo manejar más. Entonces dije como, voy a arroncharme con mis hermanas. Porque así son las 11, ellas siguen dormidas. Entonces voy a ver a qué cama me meto. Y si revivo, nos vemos más tarde. Una y media y nos levantamos al almorzar. La arronche estuvo bueno, ¿no? Pues no te levantaste antes. Y no creo que normalmente te levantas a la una y media. Ah, bueno. Para Adela fue algo súper casual. Yo sí me la arronché rico. Estaba calientita y fue... Mandado del cielo. Ahora vamos a almorzar. Yo tengo que correr porque tengo que ir a mi cita con el doctor Américo de Sergio Rada. O en 10 minutos. Entonces, me toca. Y bueno, ya salí todo perfecto. Aquí yo siempre, pues, soy la más feliz del mundo. Hasta que salí y María Alejandra me quitó el carro. Entonces, me mandó un Uber. Pero, pues, de acá que llegue, les cuento. Y miren el Uber de Male. Menos mal no está lloviendo. Y todo está súper mojado. Viernes fue la noche. Estaba literalmente esperando que pasara pico y placa para poder salir. Y me ofrecí voluntariamente para llevar a Dani a una fiesta. Y ahora está como cuando yo tenía 13 años y empezaba, vamos ya, voy a llegar tarde, ya no sé qué. Entonces, estoy como pensando que mis hijos no van a ir a fiestas. Ven y sales y saludas. O si no, no te llevo. Venga. Venga. ¿Vin? A hola, vaya que le van a dar la ventaja. Creo que está un poco brava. ¿Me estás mirando mal? Te amo, pero nos vamos. Dime. Yo llego a llegar una hora tarde, una hora y media. Me están preguntando cómo vas a venir o no. Creo que todavía está muy temprano. Diles como, ay, pero ¿qué quieren que llegue? ¿Renís a la fiesta? Empieza a las seis. Dani, la que fiesta empieza a las seis. Daniela es una tonta y lleva como tres horas burlándose. ¿Por qué? Por favor, literalmente se monta en el timón. ¿Para manejar? Daniela, ¿quieres ir caminando a tu fiesta? Pero es que se montó y la corrió como al máximo. Ay, qué ternurita. Tonta. Y Daniela ni corta ni perezosa me dejó sola. O sea, fue como, chao. Y yo como, pero espérate, yo he entrado a hablar con los papás. Pues el caso fue que entré y hablé con los papás y ni me paró bolas. Y ya se desapareció. Trato como que entró antes de que yo entrara. Ay, como que le dio pena despedirse de mí. Así son. Así son. Pues sí, eso ha sido todo por hoy. Los amo mucho. Ya me quité mi maquillaje y pasaré a dormir porque estoy muy cansada. Los amo, los amo, los damos, los damos. No se les olvide suscribirse, activar esas campanitas porque el próximo video va a ser un vlog demasiado importante para hashtag. La familia Ayala Quijano. Bye.